Hola, soy Andrea Martín. Voy a comenzar a explicar la parte de Technology Trends de la sesión inaugural del Dev Summit de 2017. El objetivo de esta sesión es daros a conocer los campos o sectores en los que han estado trabajando los equipos de desarrollo de Erry en el último año, además de mostraros una serie de prototipos desarrollados por ellos que pueden resultaros de gran interés. Voy a comenzar enseñándoos una solución aportada utilizando la plataforma de ArcGIS. Bueno, si accedemos a la dirección de la imagen, vemos cómo utilizando la plataforma ArcGIS podemos visualizar la dirección de los vientos en tiempo real a escala global. Y bueno, lo que veis en la pantalla es una aplicación que desarrolló uno de los partners de Erry para un cliente suyo, el cual estaba interesado en visualizar los focos de los incendios localizados por satélite y cómo el desplazamiento del humo afectaba la calidad del aire, no sólo en el país origen del incendio, sino en los países cercanos. La siguiente imagen es simplemente para recordaros que las tecnologías sufren muchos ciclos de adaptación y cómo muchas de ellas aparecen en el mercado con gran expectativa para que finalmente, deseando que modifique o que altere la manera en la que nosotros trabajamos y cómo finalmente dicha tecnología no cumple ese objetivo o por lo menos no lo cumple a corto plazo. Un gran ejemplo que podemos observar es la tecnología de la realidad virtual, la cual apareció hace 30 años, pero es ahora cuando, tras varios ciclos de adaptación, pues está alcanzando su pico de mayor rendimiento. Bien, voy a comenzar explicando los prototipos desarrollados por los equipos de Erry. Hoy comenzaré con el equipo de Melbourne, el cual se centró en la manera en la que visualizamos el mundo real a través del mundo digital. Si accedemos a la pequeña demostración del vídeo, bien, vemos cómo a través de la tablet puede visualizar en tiempo real toda la información sobre los edificios y el tráfico que está observando. Y cómo a medida que va girando la tablet, la interfaz de nuestra tablet se va modificando, pudiendo visualizar y enfocar la interfaz a aquellos edificios en los que está enfocando. Vale. Bueno, pues esto es un ejemplo de los prototipos que se mostró en la sesión inaugural del Dev Summit de Estados Unidos. Y cómo esta idea, unos pocos meses después del Dev Summit, pues pasó a producción. Se pasó a ser una aplicación en estado de pruebas que actualmente está publicada en el Marketplace, llamada Augeo, la cual te permite visualizar con la interfaz que hemos visto anteriormente, la que visualizamos en la esquina inferior derecha, cualquier contenido que esté publicado dentro de un servicio. Accediendo a él, utilizando esta interfaz que como vemos, pues ya he comentado, es en 3D y acceder a toda la información mediante los pop-ups que vemos. Aquí, muy bien dibujados. Vale. Bueno, simplemente comentaros que está publicado dentro de uno de los repositorios de Git, dentro del perfil de Erry, y además de, si accedemos al enlace que está junto con esta imagen, podemos ver el video tutorial sobre la propia aplicación. Bien, el siguiente equipo es el equipo de Zurich, el cual trabajó en la idea de llevar la realidad virtual al trabajo, es decir, utilizarla como una herramienta más de nuestro día a día. Si tenemos en mente un perfil específico, un perfil profesional específico, como el caso de un diseñador urbanístico, como todos sabemos, la realidad virtual no solo nos permite visualizar aquellos lugares en los que no nos situamos, sino aquellos lugares que ni siquiera existen, de tal forma que a un diseñador urbanístico le permitiría acceder al diseño o al trabajo que él en ese momento está trabajando. En el caso, por ejemplo, de que fuera un parque, poder acceder a él, ir paseando, observando su propio diseño, y no solo que él mismo pueda acceder al diseño, sino dar acceso a los ciudadanos y obtener de ellos feedback, de tal forma que mejoremos el rendimiento del propio proyecto, alcanzando, optimizando la utilización del propio parque. Y por último, mostrar el prototipo del equipo de Washington, que se centró en establecer una relación bidireccional entre la ciudadanía y la ciudad, cómo los ciudadanos acceden a la información sobre los servicios que ofrece la propia ciudad y cómo el gobierno que gestiona dicha ciudad accede a la opinión de los ciudadanos sobre dichos servicios, haciendo de los ciudadanos unos sensores de información, es decir, que aporten su propia información sobre dichos servicios. Sobre la idea en la que se centró el equipo de Washington, a continuación voy a mostrar la demostración de Sonar. Voy a utilizar el vídeo original, donde Andrew Turner presenta dicha información, mostrando cómo Sonar es un bot que permite establecer lo que ya he comentado, la dirección bidireccional entre la ciudad y sus ciudadanos. Es un bot que se basa en la arquitectura de Amazon, como vamos a poder ver a continuación. Y bueno, os voy a mostrar el vídeo y os iré explicando más o menos cómo se va desarrollando. Voy a ir cerrando todo lo que he ido abriendo. Vale. Bueno, a continuación va a mostrar cómo vamos a acceder a... Vamos a preguntarle al bot de Sonar utilizando la interfaz de Slack. Vale. Nos ponemos en la situación de ser un ciudadano que se interesa por conocer la información sobre el sistema de recogidas en una dirección concreta de Washington, el sistema de recogida de basuras. Vemos cómo lo que le pregunta, cómo se lo pregunta a Sonar y vemos la respuesta que le da. Vemos que sobre la información, Sonar le responde que el sistema de recogidas en esa dirección se realiza los lunes y los jueves. Vale. A continuación va a cambiar la interfaz, ya no va a dejar de utilizar Slack y va a utilizar una interfaz pues mucho más conocida por todos nosotros, como es la interfaz de Facebook. Va a acceder a Sonar y le va a preguntar sobre el grado de criminalidad o de peligrosidad en la misma dirección que ha añadido a continuación. Bueno, vemos cómo Sonar le responde que ha habido dos crímenes cerca de esa dirección en el pasado mes, además de indicarle que esté a salvo. A continuación, Andrew Turner se pone en la situación de que está en un parque, en un parque concreto de Washington, paseando con sus hijos y necesita acceder a la información sobre las paradas más cercanas de autobús. Bueno, pues accede a dicha información utilizando la aplicación del móvil de Facebook, preguntándole a Sonar cuáles son las paradas más cercanas. La información que le devuelve Sonar no solo sobre la parada más cercana, sino cómo llegar allí, y es decir, todas las direcciones que debe tomar Andrew Turner para llegar a esa parada a pie. O sea, andando. Bien. Y bueno, por último, no va a utilizar otra interfaz diferente, sino que va a acceder a esa información mediante el reconocimiento por voz. ¿Y cómo va a hacer esto? Pues va a utilizar el asistente virtual de Amazon, Alexa, y le va a preguntar, le va a decir a Alexa que acceda a Sonar y que le pregunte sobre el número de habitantes cercanos a la dirección que hemos visto anteriormente, que ha utilizado anteriormente sobre Washington. Os lo voy a poner con sonido para que veáis cómo accede a él. Vale. Vemos cómo lo que le ha respondido Sonar es que cerca de un radio de 200 metros a esa dirección viven aproximadamente unos 200 habitantes en torno a unas 400 viviendas. Es impresionante cómo, utilizando el reconocimiento por voz, puedes acceder a esa misma información. Bueno, y ya finalmente vemos cómo, utilizando Sonar, va a establecer, como ya he comentado, esa dirección bidireccional. Que no sólo el ciudadano puede acceder a esa información sobre los servicios, sino cómo el propio ciudadano puede aportar información sobre el estado de esos servicios o información que quiera aportar. Es decir, que le permita convertirse en un sensor de información. Aquí vemos cómo, de nuevo, utiliza la interfaz de Facebook para añadir esa información. Añade que existe peligrosidad, que hay riesgo por peligrosidad en la intersección entre dos calles de Washington. Vemos cómo Sonar le informa de que ha añadido esa información y cómo Andrew le pide visualizar la información que acaba de incluir en la información sobre la ciudad. Vemos que lo que le devuelve Sonar es una dirección de una URL que le permite dar acceso a un webmap alojado en la plataforma de ArcGIS Online. Y cómo está perfectamente localizado el comentario o la información que acaba de añadir. Vemos que contiene todo lo que le hemos indicado, que existe peligrosidad en la intersección entre esas dos calles. Esto nos permite no sólo visualizar la información que acabamos de incluir, que hemos incluido nosotros mismos, sino toda la información incluida por todos los demás ciudadanos. Además de, por supuesto, acceder a toda la información sobre los servicios que proporciona la propia ciudad. Bien, dicho esto, vamos a continuar con la última demostración. La aplicación de Kuwait Finder, desarrollada por el Organismo Público de Información Civil de Kuwait en colaboración con Erri. Es una aplicación cuyo objetivo era dar acceso a la información sobre los servicios que ofrece la ciudad a los ciudadanos de la ciudad de Kuwait. Entre ellos, pues, información sobre el tráfico activo en tiempo real. Como muchos de vosotros sabréis, la información sobre el tráfico, pues, normalmente o no está actualizada, o no accedemos a ella con la velocidad que queremos, o en muchos casos no existe. Para este último caso, la solución aportada por Erri fue implementar el modelo de Machine Learning. El motivo por el que se implementó este tipo de modelo fue, pues, evitar la necesidad de programar explícitamente todas las condiciones relacionadas con el tráfico. Como puede ser la hora del día en la que nos encontramos, el día de la semana en el que estamos, o simplemente el estado de las carreteras. Algo que no he comentado es que, para poder visualizar, bueno, la información sobre el tráfico, como ya creo que conocéis, está publicada en un web service. Para poder visualizar toda esta información dentro de la aplicación de Kuwait Finder, se utilizó la API de Python. Bien, volviendo al modelo de Machine Learning, para comprobar que estaba generando correctamente toda esta información y que estaba actuando de manera correcta, utilizamos la API de JavaScript y sus nuevas tecnologías para renderizar cantidades masivas de datos, permitiendo convertirlas en animaciones. Si accedemos al enlace, bueno, voy cerrando el anterior, podemos ver cómo utilizando la API y moviendo el de slide a lo largo de todo el día, vemos con mucha claridad todo el desplazamiento del tráfico que sufre la ciudad de Kuwait. Estos datos de tráfico son en tiempo real. La fecha que vemos en la pantalla inferior hace referencia al día en el que se demostró la demo. La API no solo te permite visualizarlo de manera rápida, sino modificar la simbología, modificando el color o el radio de visualización, además de modificar si deseamos visualizar una malla, además de, por supuesto, visualizar todo el tráfico activo en tres dimensiones de forma rápida e interactiva. Bueno, y con esto finalizamos la parte de Technology Trends de la sesión inaugural. Muchas gracias y hasta pronto.